Y yo sé que te canté, la maldecina bendecí, estar en mi acuerdo conmigo, que mi amor, que ya no es así, porque yo no sé vivir sin su presencia, no me calientaría el suelo si no es de mí. Y yo sé que te canté, la maldecina bendecí, estar en mi Dios le pregunté, por mi razón, estoy cuidado de mí, estar en tiempo y arrancarme mi alma, recuerdo que eso no me hace sufrir. OHHH!!! ¿Ya está durciendo uno ayer? ¿Está fuerte? ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte!